¿Se te perdió algo? No, pero esa moneda que tienes ahí se ve muy valiosa. ¿Te imaginas lo que podríamos comprar con esa moneda? ¡Ya sé! Oye, ¿qué tal si me la prestas tantito? Sí. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Me voy a comprar una coca! ¡Eh, no mames! ¡Regresame mi moneda, ratero! ¡Gresame mi moneda!